hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este tu canal zona tropical tv miren dónde me encuentro me encuentro en este restaurante buffet aquí en miami está exactamente en la 67 y la 8 del southwest lo dije bien creo que sí bueno se llama china buffet y aquí vamos a estar entrando a mí vamos a estar viendo cómo está este buffet que tal está y si aquí está la información de los precios vamos a estar se lo poniendo acá es una manera de que ustedes sepan realmente cuánto van a gastar acá en el horario de almuerzo se cobra adultos 9 49 y niños de 3 a 11 años en 6 49 esto es de lunes a viernes y ya el sábado y domingo pues subo un poco más adultos 11 49 y niños de 3 a 11 años 6 99 y la cena de lunes a viernes 11 99 adultos 6 99 niños sábado y domingo cambia un poco esto sábado y domingo se dan cuenta 12 49 adultos 6 99 los niños y niños hasta dos años free o sea totalmente gratis les de la ubicación le di los precios que quede entonces comer acompáñame y y y y amigos en primera instancia preguntan pues qué vas a tomar obviamente que no está incluido dentro del precio que les mostré al inicio del vídeo viene al final obviamente en él en el residuo final y nada una vez te den este papelito pues a buscar la comida que es lo que falta bueno amigos primeramente antes de tomar mi comida les voy a enseñar que hay o sea las principales ofertas del buffet aquí pueden ver y y y Y ya está. 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 Voy a escoger la comida. No me juzguen porque como bastante. Bueno, aquí ya me trajeron la Pepsi, que fue lo que pedí. Y aquí pues escogí una pequeña variedad de comida. Pollo agridulce, aquí tenemos como una carne de cerdo, una ensalada como mayonesa creo o algo así, una ensalada media china. Al final estamos en un buffet chino y un poquito de arroz frito. Así que vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está, amigos. Gracias. Vieron amigos, es un buen servicio. O sea, vienen y te rellenan la Pepsi, se te está acabando. O sea, realmente el servicio está ahora excelente. O será que lo que quiere es llenarme mucho de Coca-Cola o de Pepsi, mejor dicho, para que coma menos. Por si acaso les doy un tip, no tomen mucha Pepsi, porque si no van a comer poco. Estoy llena. Amigos, después de comer lo que les mostré y algo más que no les mostré también, llegó el momento de saborear algo de dulce. Aquí como ven escogí unas panetelas y helado. Así que vamos a ver qué tal está. Helado y panetela. Excelente. Amigos, ya terminamos de comer en el buffet chino. Bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente les daría, ¿por qué no? Un 10. Y que conste que no me están pagando por hacer este video. Al contrario, simplemente quise mostrarles a ustedes y reaccionar a este lugar. Que realmente es un buen sitio para comer. Es un buen sitio para llenarse. O sea, como todos saben, el buffet es para escoger lo que gustes y lo que te quepa. Así que realmente no la pasé mal, la pasé bastante bien. También la comida tiene bastante buena calidad. Excepto, diría que le falta un poco a lo que es, por ejemplo, los camarones. No creo que estaban tan buenos como pudieran estar. Pero, independientemente de todo, considero que la comida allí tiene calidad. Está bastante rica. O sea, que se los recomiendo. Independientemente de esos pequeños detalles, se los recomiendo. Así que ya saben, si quieren venir y están aquí en Miami, pueden llegarse a este buffet chino. Aquí en la 67 y la 8 del Southwest. Aquí en Miami. Amigos, hasta aquí este video. Si les gustó, como siempre les digo, regálame un like. Y si no te has suscrito al canal que estás esperando, hazlo ya. Y así no te pierdes nada del contenido que subo cada semana. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.